Un programa atrevido Usted los conoce, usted los escucha, son Nelly y Jessy ¿Pero qué es lo que pasa cuando ellos apagan el micrófono? Generando energía positiva A partir de este miércoles 21 de abril lo sabrá Ellos se unen al crecimiento de Sintesis TV con un nuevo programa Nelly y Jessy, totalmente en vivo Este programa además contará con invitados que participarán en las dinámicas planteadas por los conductores Algo también que me da mucha, mucha fuerza es tener a mi lado a esta mujer con la que ya he trabajado 7 años Y que también ha sido un parteaguas en mi vida para bien 100% hablando Y si la responsabilidad es grande, es un proyecto que veníamos platicando, ya tiene tiempo Más de un año, que traíamos ahí la idea Por una o por otra cosa no se había podido realizar Y qué mejor que entrar con este 25 aniversario de Sintesis TV Y como decía Jessy, ya tengo otra casa Yo siempre me he sentido parte de mi casa en Sintesis A la cama con pijamas, karaoke, copa con retos Son algunas de las secciones que integrarán este novedoso concepto televisivo Vamos a tener invitados, obviamente cada uno de ustedes Y no con que diga personaje no se me va a entender Pero yo digo que todos somos unos personajes ¿A poco no? Entonces cada uno de nuestros invitados tiene que sacar ese personaje que lleva adentro Y pues esa es la tarea de nosotros, sacar su personalidad Esa que a veces está en su casa, esa que nada más en familia, en las fiestas Pues a ver cómo le vamos a hacer, pero tenemos que conocer a la persona que llegue con nosotros de esa manera Para Hola Californias, Jorge Nieto